Solo tú Ay, solamente tú Lo sabrás Mira lo que siento Un amor de viento Nada más Yo que te amé Ay, que jamás te mentí Me entregué solo a ti Y te perdí Volverás Volverás Seguro que pronto Vuelve a estar mi vida Ya nunca me darán Besos en sequía A mi lado me verás Toda mi energía Solo tú Y solamente tú Lo sabrás Ese es mi secreto Una carta escrita En el mar Yo te deseé Ay, por encima de mí Y aposándote Y aposándote Ay, te jugué Y te perdí Volverás 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 Ay, seguro Toda mi energía Toda mi energía Volverás, volverás Seguro que con dos vuelves a vivir Volverás, volverás Seguro que pronto vuelves a mi vida Ella nunca me dará Besos enseguida a mi lado me verás Y todo tiene energía Y todo tiene energía Y todo tiene energía